Bueno, muchas gracias Antonio y saludos para todas las personas que se han conectado en la tarde de hoy para nuestro virtual lecture series relacionado con temas de la emergencia. Tenemos, como comentaba Antonio hace unos minutitos, más de 80 personas participando y estoy segura que se van a ir sumando poco a poco a medida que pasen los primeros minutos. Primeramente quería agradecerles el haberse registrado para este taller y el apoyo que siempre nos dan en Guayacán. Nosotros, una de las primeras decisiones que tomamos ante la emergencia fue la decisión de que no íbamos a detener ninguno de los programas de apoyo empresarial que le damos a los empresarios en Puerto Rico. Esa es la labor que llevamos haciendo 24 años y hoy ante esta situación estamos todavía más comprometidos con proveerles a ustedes las herramientas que necesitan y el conocimiento que necesitan para seguir adelante con sus empresas a pesar del momento tan complicado. Así que muchísimas gracias por la confianza que depositan en nosotros para proveerles este contenido y por el apoyo que siempre nos brindan. Hay que agradecer sin duda a los dos recursos de hoy, a Rafael que ha sido instructor de programas de Guayacán y a Tori que es ex alumno del Guayacán Venture Accelerator en el 2012, por unirse realmente para preparar el contenido para la sesión de hoy. Así que mi más sincero agradecimiento a Toni y a Rafael, sin ustedes no podríamos hacer esto. Y por último quisiera agradecer a las personas que cuando se registraron hicieron un pequeño donativo para Guayacán. De eso se trata, cada dólar cuenta de ayudar y de ayudarnos en estos tiempos tan complicados. Gracias por ese apoyo para nosotros poder seguir haciendo el trabajo que hacemos por ustedes y por Puerto Rico. Al que quiera hacer una aportación y no lo haya hecho todavía, le voy a colocar los detalles en el chat para que puedan tenerlo ahí. Y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir como yo digo con la programación regular de nuestros programas. Ya próximamente vamos a anunciar las empresas seleccionadas para el Guayacán Venture Accelerator. La solicitud de Enterprise, que también les voy a colocar el link, está abierta hasta el 30 de abril. Eso puede ser un buen fit para algunos de ustedes. Y también empezamos un nuevo grupo de I-Core el primero de mayo. Así que Guayacán is going virtual. A veces las emergencias nos ayudan a pensar en ideas innovadoras para poder proveer nuestros productos y servicios a nuestros clientes. Y sin duda nuestros clientes son ustedes. Así que espero que este taller que Rafa y Tony han diseñado para el día de hoy, los ayude a navegar todo el tema de las herramientas disponibles y las ayudas que hay para empresarios. Sabemos que ha sido un tema complicado. Sigue siendo complicado más que nada porque sigue cambiando y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Así que estamos aquí para apoyarnos mutuamente y estar seguro que los empresarios en Puerto Rico tienen acceso a todas las ayudas que están disponibles, tanto a nivel local como a nivel federal. Así que sin más, mi agradecimiento nuevamente. Me voy a quedar como en el background y regreso para la sesión de preguntas y respuestas al final. Si tienen preguntas durante la sesión pueden hacerlas en el chat. El equipo de Guayacán va a estar monitoreando el chat para compartirle las preguntas a Rafa y a Tony. Así que creo que el micrófono es tuyo, Rafa. Muy bien, Antonio, me toca a mí, share. Vamos a dar aquí el share. Vamos a ver, se ve la pantalla que estoy en el seminario. Rafa, ¿se ve bien? Si quieres darle al iconito de abajo para que se ponga, que coja la pantalla completa. A ver, ¿cuál icono? Ah, perdón, perdón, ya lo cogí. Ahora... Vamos a ver. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad que me dan de participar nuevamente con ustedes, con el Grupo Guayacán, dando este seminario, ¿verdad?, de información contributiva y sobre los incentivos. Así que los quiero felicitar por esta iniciativa que le están brindando a todos sus egresados y socios e invitados de poder obtener información valiosa para poder ayudar a sus negocios y arrancar, ¿verdad?, nuestra economía y sacar nuestro negocio hacia adelante. Así que muchas felicitaciones por esta iniciativa. Y por dejarme ser parte de ella. Y por dejarme ser parte de ella. Sí, un hijo, mi hijo que vive todavía conmigo, pues me ha ayudado a manejar todas estas plataformas. Así que siempre hay oportunidades y esta es una de ellas, ¿verdad?, que siempre hay tiempo para aprender cosas nuevas. Dicho esto, pues, vamos a comenzar con este seminario que está dividido en dos partes. Yo voy a dar la parte local y Toni, que me acompaña, que agradezco que estamos compartiendo, ¿verdad?, esta iniciativa, va a estar dando la parte de incentivos federales. Dicho eso, siempre hago esta advertencia porque esta información la preparé hasta el domingo 19 de abril. Y en cualquier momento, pues, esta información puede cambiar como el día de ayer, hoy mismo pudiera estar cambiando algunas de las informaciones que le estamos dando. Así que siempre es importante verificar todos los días de que algo de lo que presentemos aquí, pues, no haya cambiado, dado la situación y la crisis que estamos viviendo. A manera de introducción, definitivamente, voy a ponerme los espajolitos para ver mucho mejor. Estamos viviendo en un momento de grandes retos históricos. Nadie, yo te diría que ninguna persona y ningún comerciante que me diga que estaba ready para esto, pues, es fácil de creer. Yo le digo, yo creo que esto es único, somos parte de la historia, ¿verdad? Gracias a Dios somos parte. En un momento en los libros saldrá esta situación y nosotros fuimos parte de ella y sobrevivimos a ella. Y nadie pensó, como dijo los otros días un padre, que en Semana Santa él no iba a tener feligreses en una iglesia. Y yo nunca pensé que un 15 de abril iba a estar en mi casa trabajando de manera remota. Así que son cambios que tenemos que asimilar y que definitivamente tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Estamos viviendo un ambiente bien dinámico, que tenemos que tomar decisiones rápidas, pero correctas. Esto pasó con los PPPP, que Tony va a hablar más adelante. Y pasa con los incentivos locales. O sea, tenemos que evaluar lo que está pasando, ver toda la información abrumadora que estamos recibiendo de todas partes, pero analizarla y ver qué es lo que más le corresponde a nuestros negocios para tomar una decisión correcta y no que la prisa nos conlleve a errores. También tenemos que repensar nuestros negocios, evaluar lo que estamos haciendo bien y qué vamos a hacer para el futuro. Y viendo la agenda de Guayacampo, ya tiene un seminario que va a estar mi amiga Leana Bel, que va a estar hablando de cómo prepararse para el futuro ante un desastre. Así que definitivamente a todos nos toca, cuando nos toque regresar a nuestros negocios, ver lo que estamos haciendo y prepararnos para lo que pueden ser situaciones como esta en un futuro u otras situaciones que aún desconocemos. Dicho esto, esta es la parte y los objetivos de mi presentación que pienso cubrir hoy en el tiempo que tengo de la manera más rápida posible, que son todos los vencimientos que hay que hablarlo porque están cerca y la gente no toma esto en serio y continúa en el, como digo yo, en el COVID mood y la situación de las noticias y no nos organizamos para tratar de operar de alguna forma, administrar nuestros negocios y cumplir con las fechas porque no es que no están olvidadas para siempre, es que se pospusieron, pero van a llegar más pronto de lo que ustedes pensarían. Vamos a hablar de algunas medidas temporeras, distribuciones, pagos cualificados, incentivos y las implicaciones contributivas y financieras de todo lo relacionado con el COVID-19. Y por último, que ustedes son primicia, porque ya yo he hablado de este seminario, pero el 4 de junio, de acuerdo yo, por ahí en junio tuve un seminario con ustedes y le hablé de la reforma contributiva del 2000, de la ley 257, 2018, que se aprobó en diciembre de 2018 y tuve un seminario con Guayacán y hablamos de todos los cambios. Pero la semana pasada del viernes, la legislatura aprobó un proyecto de enmiendas técnicas a la reforma contributiva que ya la gobernadora había vetado en diciembre, pero el Capitolio está activo y se aprobó el viernes estas nuevas enmiendas al código que tiene 150 páginas. Así que el domingo y en vísperas de que iba a dar este seminario, les traigo la primicia de los highlights de las 150 páginas en enmiendas que se aprobaron al código y cómo algunas de ellas pueden ser de interés para ustedes o cómo la afectan. Así que esto es primicia para el grupo de Guayacán, ya que esto se aprobó el viernes. Yo no creo que nadie ha tenido el fin de semana, excepto personas locas como yo, que le hayan dado para leer esas 150 páginas. Dicho esto, vamos a la fecha de vencimiento. Yo voy a ir bastante rápido porque mis transparencias son como libros de referencia. Yo trato de poner bastante información para que luego ustedes, si no captaron algo, pues lo puedan leer. Así que me voy a permitir el lujo de ir bastante rápido para cubrir el tiempo dentro, el material dentro del tiempo que tengo asignado. En términos generales, lo importante en la fecha de vencimiento es que ustedes marquen su calendario, porque esto no es que está pospuesto para siempre. Ahí empiezan las fechas a vencer. Ya en mayo empiezan ciertas fechas que ustedes tienen que tomar en cuenta, como las famosas informativas que nos dieron mucho dolor de cabeza en febrero y lo pospusieron luego por el problema de Suri para marzo 15. Y ahora, con lo del lockdown, pues se pospuso para mayo 15. Así que los que todavía no han terminado, que yo espero que todos los que están escuchando ya hayan terminado de erradicar las informativas, y si no lo han hecho, pues tienen hasta mayo 15 para erradicar todas las informativas que son necesarias para tomar los gastos en la planilla. Así que esa es una fecha que tienen que marcarla en su calendario. De igual manera, el 29 de mayo tienen el pago de contribución de propiedad inmueble, los que tienen propiedades inmuebles, edificios o casas, que este vencí en marzo, el pago, pues este pago se pospuso hasta el 29 de mayo. Y seguimos por ahí con la planilla de desempleo, el trimestre de marzo, que normalmente vence en abril, pues vence el 30 de mayo. Y el 31 de mayo, pues tenemos las licencias que a su haber tenían muchos negocios que operan, licencias de renta internas, que vencían. Pues Hacienda los otorgó un vencimiento, ¿verdad?, extendido hasta el 31 de mayo. Y ya comenzamos en junio 15 los que trabajamos en taxes con muchos de los vencimientos, si es que esto no se pospone, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con las declaraciones y planillas de entidades conductas, que como regla general vencían en marzo y ahora pues se extendieron hasta junio 15 su vencimiento. Igualmente todas esas planillas que se habían pospuesto, sus vencimientos, porque era año fiscal, vencían en marzo y mayo y junio, pues todo se termina ahora en 15 de junio. Así que tienen que anotar esas fechas, ¿verdad?, y estos formularios que yo les presento ahí, porque el 15 de junio ya empiezan a comenzar a vencer estas declaraciones, aquellos que tienen compañías como entidades conductas, que tienen que solicitar la prórroga o radicar la planilla. Sí, no. Entonces, vamos al 30 de junio. El 30 de junio tenemos la famosita planilla trimestral de salarios y de servicios profesionales, que es el del 31 de marzo, que ese trimestre, que normalmente vencía, ¿verdad?, el 30 de abril, pues ahora vence el 30 de junio. Así que esa planilla trimestral, que si ustedes la tienen lista, oye, mi recomendación es, si ustedes tienen esto, no tienen que esperar hasta el 30 de junio. Si ustedes, dentro de su haber y todo el trabajo que tienen en su oficina, ¿verdad?, tienen un tiempito y tienen la información lista, pues no esperen hasta la fecha límite, saquen eso del check list y lo pueden radicar y se olvidan de ese vencimiento del 30 de junio para que no se les una a otros vencimientos que puedan tener o otras, ¿verdad?, urgencias o planes que tengan que implantar en su oficina, ¿verdad?, que no contaban con ellos. El 15 de julio. El 15 de julio es una fecha clave para todos nosotros porque ese prácticamente se convierte en el 15 de abril de todos los que trabajamos en contribuciones y para todos los contribuyentes. O sea, el 15 de julio, todas esas planillas que vencían el 15 de abril, las que vencían el 15 de mayo, el 15 de junio, que vencían su prórroga, ¿verdad?, pues vencen el 15 de julio. Ya igualmente las planillas de 1040 y sus pagos también vencen el 15 de julio y el primer pago de estimada de seguro social, ¿verdad?, los que trabajan por cuenta propia también vencen el 15 de julio. Así que bien importante que el 15 de julio lo marque en su calendario y eso tiene una importancia. Y luego, cuando siga adelante, les voy a explicar por qué. Porque la gente está dejando esto de las planillas y me pasa cuando yo llamo a los clientes, mira, envíame la información de tu planilla, ya que llevas par de semanas en tu casa, pues si no quieres entretenerte en algo, recopila la información de tu planilla y envíaselo a tu CPA, porque el 15 de julio es bien una fecha importante y si todo el mundo lo deja para el último momento, pues vamos a caer en la misma crisis que siempre caemos en el 15 de abril. Pero más adelante les voy a mencionar una importancia de que podamos radicar a tiempo para el 15 de julio para poder acogernos a un plan de pago. Finalmente, el Departamento de Estado, que había dado hasta el 15 de mayo, pues ahora dio, salió en esta semana que pasó, una carta diciendo que ahora los informes del Departamento de Estado y los derechos anuales de las LLC vencen el 15 de julio. Volvemos. Bueno, yo en estas alturas a todos mis clientes, yo les he dicho, vamos a radicar, vamos a pagar los 150 y si tenemos los estados y el que nos requiere estado, vamos a radicar en el Departamento de Estado y pagamos y sacamos eso del listado de asuntos pendientes. Así que bien importante que si lo pueden hacer, pues lo hagan. O sea, estos son trabajos que se pueden hacer de forma electrónica. Vamos al 22 de julio, son las famosas patentes que vencían como regla general en abril 15 y daban cinco días luego de abril 15, pues ahora tenemos hasta el 22 de julio para radicar la declaración de volúmenes de negocios, la patente. O sea, que tenemos ahí un alivio también de cash flow de que podemos pagar el 22 de julio la patente y cogernos al descuento. Y el primero de agosto, aquellos que tienen inventario, señores, aquellos negocios que tienen inventario que pagaban el 15 de mayo el último pago de estimada o el último pago que correspondía con la planilla de propiedad mueble, pues ahora lo tienen que hacer el primero de agosto. Así que rodamos del 15 de mayo al primero de agosto, pero el pago va a llegar. Y es bien importante que estas personas que tenían sus inventarios altos, el inventario promedio durante el año calendario 2019, que con eso es que se prepara la planilla, pues que tengan su cómputo. Ya tienen que haber hecho tres pagos de estimada y el último, que era el mayo 15, va a llegar el primero de agosto. Y con todo esto y las emergencias, el cash flow de pagarlo a los empleados, nos puede llegar el primero de agosto y no tener el pago de propiedad mueble que vencía el 15 de mayo. Así que esto es para que hagan su checklist y la gente de finanza hagan su presupuesto dentro de todas las prioridades para que contemplen estos pagos que van a ser. Finalmente, tenemos 15 de septiembre y 15 de diciembre para corporaciones y 15 de septiembre y 15 de enero para individuos los pagos de estimada del año 2020. Porque si bien es cierto, tenemos que pagar lo que del balance que debíamos a nivel corporativo, a nivel de individuos en el 2019, tenemos que comenzar con los pagos de estimada del año 2020. Y pues decimos, pues si no estamos operando, los ingresos son casi, van a ser la mitad, pues tenemos que hacer ese cómputo, ajustar nuestros pagos de estimada y comenzar a pagar ya en septiembre y en diciembre, que nos van a permitir. Si yo mi ingreso, yo hago un estimado de mi ingreso para el 2020, considerando todo lo que ha pasado, que no tuve venta, que no tuve brindar servicio, yo digo, pues, mi ingreso va a estar la mitad. Pues déjame ver, voy a hacer un cómputo de taxes y en vez de enviar lo mismo que envié del año 2019, pues hago un ajuste a mis pagos de estimada y lo divido en los plazos de septiembre y enero o septiembre y diciembre. Así que eso lo tienen que anotar y hacer los ajustes correspondientes para evitar caer en penalidades. Vamos al IBU. Con el IBU, la determinación que dice ahí, habla claramente de que no se impondrán penalidades por incumplimiento con los pagos del IBU quincenal de los meses de marzo, abril, mayo y junio, siempre y cuando el balance deudado, pues sea pagado en la totalidad con las planillas en los nuevos periodos de vencimiento. Muchas preguntas me han hecho de qué pasa con el municipio. Nosotros hemos llamado a varios municipios y a COFIN y aunque técnicamente las exenciones y las reglas del IBU estatal aplicadas a los municipios, no hemos tenido la respuesta clara de que los municipios van a otorgar estas mismas fechas de vencimiento del 20 de abril. Así que hay una persona por ahí. Así que estas son las nuevas fechas de vencimiento del IBU del 20, ¿verdad? Para el periodo 20 de abril, para el periodo del mes de febrero que vencía en marzo, pero ahora vencía abril y así sucesivamente. En los municipios, varios de mis clientes han radicado cuando le corresponde porque hemos llamado a los municipios y nos hemos llegado. Algunos nos han dicho, no, nosotros no hemos dado extensión. Así que esto todavía está sin aclarar. El Colegio CPEA está tratando de buscar aclaración. Así que les recomiendo que en los municipios, verifiquen en el municipio que ustedes están, a ver si le aplican estas mismas fechas de vencimiento, porque hasta ahora no tenemos un comunicado oficial. Vamos a los alimentos. Las cartas estas que emitió Hacienda, ya los alimentos preparados que vencía el 19 de abril, el de no tener IBU, los alimentos preparados que no ordena, ¿verdad? Ya lo extendieron ahora en la determinación 2011, lo extendieron hasta el 3 de mayo y fue aprobado por la Junta de Controfiscal. Así que todos los que ordenen para buscarle comida, pues tienen hasta el 3 de mayo para que no le cobren IBU. Igualmente, los artículos que no están sujetos al IBU, que son estos que están aquí, que están marcados, estos que están aquí, que se supone que esos artículos de primera necesidad no le estén cobrando el IBU a ustedes cuando van a las tiendas. Solamente estos artículos. También lo del relevo del 10% y el 6%. Se supone que hasta el 30 de junio ustedes no le retengan a nadie de servicios el 10% o el 6% cual aplique. Mi recomendación aquí es que mucha gente ya tenía muchas facturas entradas al sistema y automáticamente le retienen. Y un par de clientes que me han hecho la consulta, le digo, mira, no, que ya yo les entré y automáticamente le retiene, pero entonces ahora le están llamando las personas que le tienen que devolver la retención. Entonces tienes que hacer dos cheques. Así que mi recomendación, si ustedes no han pagado facturas de 23 de marzo todavía y las van a hacer, pues asegúrense de quitar el botoncito para que no le retengan porque ya a nosotros nos pasó con un suplidor que la administradora le hizo el pago y ya llamó, mira, me tienes que devolver la retención porque por ley no me la puedes retener. Así que tienes que hacer dos cheques para esta situación. A menos que la persona le diga, continúame reteniendo porque es mi opción, porque al final del camino tiene que pagar el tax. O sea, el no retenerle es para un cash flow, pero al final del camino va a tener que pagar esa contribución. Así que que sea la opción de la persona. Mientras tanto, ustedes no le retengan para evitar ese doble cheque. En las importaciones, a todo el mundo le dieron un relevo temporero hasta el 30 de junio a todo el que importa, en partidas para la reventa, ya sean adquiridas en Puerto Rico o del exterior, se supone que no te cobren el IBU, siempre y cuando sean para la reventa. Está claro ahí de que si tú compras cosas para tu consumo, mascarillas, etc., eso sí vas a tener que pagar el IBU. Es lo que tú tengas como revendedor. Así que es lo que quiero aclarar ahí porque todo el mundo me ha llamado al principio, mira, me están cobrando el IBU y yo, ok, pero ¿para qué tú compraste eso? ¿Para consumo o para reventa? Y solamente esto aplica en la mercancía para reventa. Esta determinación que nadie la ha discutido en ningún lugar, y yo creo que es buena para aquellas personas que tengan planillas que todavía no le han dado los reintegros en Hacienda, planillas previas al 2019 que hayan enmendado o que todavía están en proceso de reintegro, pues Hacienda sacó esta determinación diciendo que, mira, tú puedes solicitar que esa planilla, si no te han devuelto, mira, me la aplicas al IBU, me la aplicas al arbitrio, me la aplicas a cualquier contribución patronal. Igual si tuviste una retención en exceso, y tú dices, pues mira, yo necesito que en vez de me la estés devolviendo, aplícamela a la patronal, o créditos que tenga en importaciones. Yo tengo clientes a veces que tienen mucho crédito en exceso porque le venden al gobierno y no recuperan. Pues anteriormente había que pedir ruling para que Hacienda me diera esa oportunidad. Pues con esto te permite a ti que cualquier crédito que tú tengas en Hacienda, tú lo puedas acreditar contra cualquiera de esas contribuciones. Y eso pues es bueno que lo anoten porque no sé si alguno de ustedes, yo tengo clientes que tienen reintegros pendientes, que no han sido procesados sus planillas corporativas, que yo pudiera utilizar esto para pagar cualquier deuda patronal. Igualmente, acuerdos de pago a plazo, se supone que Hacienda, de acuerdo a esta determinación, se supone que estarán pospuestos, ¿verdad? Los acuerdos de pago que tengan estarán pospuestos. Y con la planilla del 2019, que fue lo que les dije, si la radicamos a tiempo, puede ser que los contribuyentes, ¿verdad? Que radiquen a tiempo, sin que nos hayan solicitado prórroga en julio 15, yo pudiera cogerme a un plan de pago automático. No el plan de pago que tiene Hacienda actualmente, que tú lo puedes coger también. O sea, si tú tienes que radicar prórroga, pues la radica, y cuando te salga la deuda, pues baja el plan de pago que te compluta de los intereses y recargos. Pero si tú radicas a tiempo en julio 15, tu planilla de individuos, y tú sabías que debías, porque la gente que radica rápido es porque tiene reintegro. Los que tenemos que pagar con la planilla, lo dejamos para el último día. Entonces, si tú la radicas en julio 15, puedes acogerte a un plan de pago que dice ahí, y para pagar la contribución a plazo hasta el 31 de marzo del 2021, y te eliminan los intereses, recargos y penalidades cuando termines de hacer el plan de pago que acuerdes con Hacienda. Así que, una razón para radicar a tiempo para que te den este plan de pago sin intereses y recargos hasta marzo 31 del 2021. Y que aprovechen ese, para el que deba mil o dos mil pesos, pues en vez de pagarlo de cantazo, pues lo paga a plazos. ¿Ok? Hay unas resoluciones ahí que simplemente aprobó la legislatura, dándole al secretario, ordenándole que haga acuerdos de pago con los comerciantes, y que se establezcan, ¿verdad?, moratorias voluntarias de planes de pago. Ya el secretario lo está haciendo de forma voluntaria, pero la Cámara aprobó estas resoluciones para darle más fuerza. Finalmente, se aprobó también y se convirtió en ley esta resolución, la 489, que la gobernadora la convirtió en ley para darle como una instrucción y requerir a los bancos e instituciones financieras que le otorguen de forma voluntaria, ¿verdad?, moratorias voluntarias de los meses de marzo, abril, mayo, junio, a todas las personas, ¿verdad?, que la soliciten, le otorguen esas moratorias sin recargos, penalidades, etcétera, aumento de intereses. Y el comisionado va a estar a cargo de vigilar esto. Así que, pero esto no es automático, esto lo han dicho en la prensa, yo tengo gente que han estado solicitados, ¿verdad?, tienes que lograr que la institución te coja el teléfono, que respondan, ¿verdad?, ellos están bastante ocupados, pero muchos están respondiendo y tienes que solicitarla. No va a ser automático que vas a dejar de pagar la casa. Tienes que solicitar la moratoria y ellos te la van a aprobar y te van a enviar los papeles, igual las hipotecas de edificios que tú puedas tener y que eso es importante que lo puedan solicitar y esta resolución así lo hizo. Esta es buena. Tienen hasta el 30 de junio para solicitar nuevamente lo que hicieron con los terremotos, lo que hicieron con los huracanes, los terremotos, y ahora con el COVID pueden, desde el 20 de febrero hasta el 30 de junio, sacar a 10 mil dólares exentos de la IRA o un plan de pensión cualificado y hasta 90 mil sujetos al 10. Y le quitaron, con la carta circular que emitieron esta semana, le quitaron el issue de que tenían que hacer una declaración jurada o juramentada. Ya hay bancos que tienen su solicitud, que ustedes la piden y la juramentan ahí mismo, la firman y la someten. Pero aprovechen. Esta es otra ventana para que el que lo necesite pueda retirarle el dinero, ¿verdad? Y utilizarlo a 10 mil gratis y hasta 90 mil al 10%. Así que eso es un buen planning que pudieran hacer. Finalmente también hay una de carta circular que también se hizo con María para aquellos que quieren ayudar a los empleados que todavía no han recibido el desempleo. Que hay muchos de estos casos que personas se fueron al desempleo con la expectativa de recibir los 700 dólares, 790. Ya le aprobaron los 190 mil dólares. Los 190 dólares, perdóname. Le aprobaron. Mucha gente, el periódico dijo hoy que habían 60 mil personas que habían aprobado pero no le habían enviado los cheques. Ustedes pueden tener empleados que le van a llegar los 190 pero no los han llegado y están sin cobrar. Esperando eso porque ya agotaron las licencias. Ustedes pudieran, ¿verdad? Y la carta lo permite o regalarle 2 mil dólares mensuales o hasta 4 mil en el periodo de crisis. No más de eso. O simplemente hacerle un préstamo. Están empleados hasta 20 mil dólares y no va a tener ninguna repercusión contributiva para el empleado. Así que esto es una alternativa que pueden evaluar y que deben considerar para algunos empleados que todavía no han recibido esos 190 que tienen una carta que los van a recibir. Esto es lo del fondo que se aclaró de que hasta el 30 de abril o 10 días después del restablecimiento de los servicios que volvamos a arrancar los negocios ustedes tienen que hacer las enmiendas a las pólizas del fondo para especificar los empleados que tienen remoto. Esto se formó un lío con esto cuando empezó al principio pero el fondo sacó este memorándum diciendo que hasta el 30 de abril se extenden todas las pólizas a los empleados que están trabajando remoto o 10 días después que reinicien los servicios. Luego de eso tienen que llenar esta solicitud de ampliación de pólizas y poner los empleados que están trabajando remoto. Así que anótense en eso porque es bien importante que no vaya a ser con empleados de ustedes tenga un accidente ustedes lo tengan trabajando remoto y entonces no esté cubierto por la póliza porque ustedes no lo hayan nombrado en la póliza del fondo. ¿Y estas fechas pueden cambiar? Pues señores definitivamente mi impresión es que estas fechas van a cambiar. Van a cambiar porque si arrancamos el 3 de mayo con suerte pues la probabilidad es que algunas de estas fechas pues sufran cambios así que hay que estar pendiente. Vamos rápidamente a ver los incentivos estatales como tienen en sus pantallas algunos de ellos yo estoy seguro que muchos ya los solicitaron porque ya esto ya algunos ya se acabaron ¿verdad? y bien rápidos pero el de los 500 dólares todavía quedan algunas personas que Hacienda no tiene algunos fonditos así que los invito al que no ha hecho su update de su registro comercial que lo haga y ver si todavía tiene break de recibir los 500 dólares si trabaja por cuenta propia igual el incentivo que tiene que ver con los 1500 es los que lo solicitaron pues recibieron la gracia y finalmente pues ese incentivo se acabó yo creo que a la semana ya se había acabado los 1500 dólares y pues ¿verdad? no ha asignado fondos adicionales esto tenía unos términos incondiciones que simplemente se los doy porque aquellos que dicen no a mí no me llegaron los 1500 no puedo solicitar pero mira aquí decía que tenía que reconocía que sin previo aviso te iban a auditar si para qué satan los 1500 y tenía que cumplir con todas esas condiciones incluyendo que aquí él tenía que guardar toda la información por 6 años por si acaso había una investigación del contralor así que los que no lo recibieron porque cuando entraban a la página decía que ya se agotaron los 60 millones pues no tienen que preocuparse por guardar la evidencia del consuelo que le puedo dar en ese asunto vamos entonces ahora a esto que es nuevo esto es nuevo el fondo de prevención de 60 días esto salió la semana pasada lo anunciaron a través del DEC es un fondo ¿verdad? que tiene 8 millones asignados y prácticamente va a dar un gran una subvención ¿verdad? gratis a los patronos organizaciones que experimenten ¿verdad? situaciones económicas con esto del COVID y la cantidad máxima que le van a dar las personas es hasta 50 mil dólares y es mediante reembolso en ese refuerzo económico del DEC van a encontrar más información y la política sobre esto que tiene todos los detalles solamente para patronos de menos de 500 empleados no pueden tener deudas con el gobierno por ningún concepto tienen que tener certificación negativa o plan de pago y demostrar que necesitan ¿verdad? estos gastos extraordinarios porque si lo siguen incurriendo pues van a conllevarlo a ustedes en cesantiar empleados y aplica a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria igual que las instituciones de educación superior así que esto es un fondo de 50 mil dólares que está disponible los costos que te permiten están ahí y en la política que como pueden ver compra de equipo computadora impresora software todas esas plataformas de Zoom que han adquirido todas las plataformas que han podido para conectarse a sus oficinas suministros para la limpieza se hareamiento del equipo suministros de verdad para arrancar como las operaciones seguro de responsabilidad para los que tienen entregas a domicilio y cualquier otro que se entienda que es necesario así que es la manera de reembolso y es para esto no se puede usar para póliza de la póliza que no sea la anterior compra de inventario para sustituir pérdida o bebida de alcohol y de cigarrillo o para pagar salario o servicio de apoyo al empleado así que y los requisitos son eso que ustedes ven ahí ID certificación de planilla registro de comerciantes no deuda no deuda desempleo y una resolución si no solicita al mismo cliente y copia de las facturas pagadas y los bienes y servicios mi recomendación ya miren yo me yo me registré y Tony también estuvimos hablando registramos yo dije déjame entrar pero yo no he gastado ahora mismo en mi oficina con las mascarillas mandé a limpiar no he gastado más de 1500 dólares y para solicitar esto pues para que voy a incurrir hay gente que si está operando que está gastando más dinero así que pues que lo utilicen esa persona que ya gastó el dinero o alguno de ustedes que tiene tuvo que adquirir computadora tuvo que adquirir para poder operar este mucho equipo tuvo que hacer una limpieza en su oficina y está operando y ya incurrió estos 50 mil dólares tengo un cliente que lleva operando las 6 semanas y ya va por 60 mil dólares entre equipos que compró seguridad para los empleados mascarillas guantes pues yo le digo pues mira aplica este fondo porque ya tú tienes los costos incurridos que con esto te lo van a reembolsar porque es a manera de reembolsar así que esto es un buen fondo que se tienen que registrar a través de la plataforma y pueden recuperar esos costos ya casi finalizando tenemos aquí unas consideraciones contributivas que es la que yo pues los quiero tocar con ustedes que tiene que ver todos estos préstamos que nos van a perdonar el PPPP este que nos van a perdonar y otras concesiones pues definitivamente se tiene que legislar para que cuando nos condonen esos préstamos pues no sea ingreso tributable ya en Estados Unidos no es ingreso tributable pero en Puerto Rico se tiene que de alguna forma legislar para que como hicieron con el crédito con los empleados el crédito que nos dieron de retención de empleados se acuerdan con el huracán que no era tributable pues en este caso se tiene que hacer también y el secretario dijo que lo iba a tratar de poner por carta circular pero ya hay un proyecto de ley que es el 2468 que está tratando de ver para estipular de que esos préstamos cuando los perdonen pues no sean tributables importante radicar la planilla de ustedes de la corporación o individuo al 15 de julio para que puedan acogerse al plan de pago automático sin interés y recargo al 31 de marzo y separar el fondo fondos adeudados de las deudas que tengan si usted sabe que debe con la pandemia 2019 pues dentro de sus proyecciones cash flow pues debe considerar esa deuda porque va a llegar en algún momento y no queremos incurrir intereses y recargos si no es necesario y en cuanto a otra cosa que se está considerando en este proyecto 2468 es las pérdidas que vamos a sufrir muchos negocios y las pérdidas de capital también lo que van a sufrir los negocios el carry over ahora mismo son 10 años y 7 años en ganancias de capital se está hablando de un carry back que eso en Puerto Rico nunca ha existido y se está hablando de extender que ya se hizo una vez extender esos 10 años a 15 porque no sé cuánto tiempo va a tardar en que nosotros recuperemos las pérdidas de este lockdown y este cierre de los negocios así que esas son cosas que se están considerando y algunas implicaciones que estamos viendo nosotros los CPA en los estados financieros es como realizar estas auditorías de forma remota ¿verdad? contando que el cliente cuente con los recursos tenemos que vamos a tener unos retos de evaluar antes de emitir un estado financiero nosotros vamos a tener que evaluar estos eventos subsiguientes como es el un estado de diciembre nosotros vamos a tener que evaluar eventos subsiguientes de que pasó en abril mayo y junio con estos negocios si hay una posibilidad de going concern en estos negocios estos negocios van a continuar revisar las contingencias las pérdidas que puedan darse de contratos que se cancelen y probablemente revisar los activos y algún impairment que haya que reconocer por toda esta situación adicional a esto poder con la limitación que hay de regresar a los negocios que ahora mismo es el reto mayor como vamos a regresar a los negocios como vamos a poder cumplir con todas estas fechas límites ¿verdad? cuando esto se espera que va a tardar unos meses en que podamos estar todos de nuevo en nuestra oficina así que eso es parte de los retos que tenemos que enfrentar todos juntos ¿verdad? para poder salir hacia adelante finalmente y me he pasado un tiempito pero era mucho material tengo aquí la ley 40 como les dije esta es una primicia que les quiero dar al grupo Guayacán y a todos los que están aquí que esto fue lo que se aprobó el viernes son 150 páginas yo le resumí lo que yo pude ver que pudiera ser de interés para este grupo hay más cosas pero yo resumí de esta ley 40 que enmienda la ley 257 las cosas más de interés que pudieran ser de ustedes o que le pudieran afectar de alguna u otra forma un poquito de agua aquí perdónen ok para el año 2020 ustedes saben que el año pasado se aprobó en la reforma del 2018 pero el 2019 había un 5% de descuento cuando ustedes computaban su tax se quitaba un 5% de descuento del tax pues ahora una medida simpática para este año de elecciones ¿verdad? en el 2020 porque es para años comenzados después del 2019 el total de descuento es un 8% para el 2020 antes era un 5% para aquellos que no tengan un ingreso bruto individuo de menos de 100 mil dólares así que van a tener un 8% de descuento para ahora para el 2020 la planilla que se radica en el 2021 la exención del Ibu que le habían aumentado a 200 mil el B2B que antes era 50 mil aumentó a 200 con la reforma nueva que probaron ahora a partir del 1 de julio aumentó a 300 o sea que a partir del 1 de julio todo el que tenga 300 mil dólares o menos ¿verdad? de ingreso que facture ¿verdad? pues no tiene que cobrar el 4% a quien le preste el servicio así que aumentaron esa exención para estos pequeños comerciantes entonces el B2B no tiene que ver con los negocios que venden sino los servicios de negocio a negocio que prestamos servicios profesionales así que otra medida muy buena para estos negocios para otra medida que esta la aprobaron que para el año contributivo 2019 este que radicamos ahora en el 2020 los individuos y corporaciones que se pueden acoger a la tasa fija ¿se acuerdan? a la tasa fija del 6 del 10 del 13 sobre el ingreso bruto pero para poderte acoger esa tasa fija tenías que haber pagado toda la contribución retenida o en pagos de estimada retenida o en pagos de estimada pues ahora te está diciendo como una ventanita mira si tú radicas todo en julio 15 la planilla de la corporación de individuos te puedes acoger al 6% aunque no hayas pagado las estimadas si me pagas todo con la planilla el balance me lo pagas con la planilla sin considerar la prórroga o sea que no puedes pedir prórroga así que es una ventana para aquellos que se les tomó tarde hacer los pagos de estimada y dicen me conviene pagar el safe flat y me olvido de los gastos pues tienen esa oportunidad y eso salió en este proyecto de ley esta es buena para partir ¿verdad? que le aplique al que tenga contrato de gobierno pues se aprovo que a partir del 1 de abril de 2020 los contratos de servicio con el gobierno pues no tienen que hacer la aportación especial del 1.5 o sea que saben que todos los que tengan contrato con el gobierno tienen que hacer una aportación voluntaria del 1.5 del total del contrato pues ahora se le quitaron se los quitaron a los que tienen contrato de 300 mil dólares o menos pero ¿verdad? si tiene varios contratos y suma más de 300 pues si le va a aplicar así que eso es una le quitaron esa exención ¿verdad? le dieron ese alivio a las personas que tienen contratos con gobierno también se creó algo nuevo para el 2020 porque es para años comenzados por el 2019 se creó una nueva figura diferente a los CPA diferente a los especialistas de planillas se creó el registro de agentes acreditados especialistas en planillas que es una nueva ¿verdad? criatura que va a administrar el departamento de hacienda y tiene un montón de páginas de requisitos que tienen que cumplir estas personas porque estas personas van a ser las que van a los individuos que tengan menos un volumen de negocio menos de un millón que para poder coger los gastos tenían que hacer un informe ¿se acuerdan del informe este de procedimientos acordados? pues ahora no lo tiene que hacer un CPA lo puede hacer una persona que tenga esa acreditación y es mediante un checklist y un juramento que este agente especializado va a certificar que los gastos de esta persona en la planilla que trabaja por cuenta propia pues son buenos para que no le rechacen los gastos así que esto es nuevo de la legislatura y aplica al 2020 en este nuevo registro de agentes acreditados que tienen que cumplir ¿verdad? con una certificación y solamente aplica a esto de menos de un millón de individuos para que eso no lo tenga que hacer un CPA esta es otra algunos se van a alegrar otros no nos vamos a alegrar que a partir de los años comenzados después del 2019 o sea para el año 2020 las auditorías subieron de 3 millones a 10 millones entonces ahora pues las personas se van a requerir auditar por ley si su ingreso es de 10 millones o más si es menos de 10 millones y está entre 3 y 10 millones tiene dos opciones o hace un estado auditado por opción ¿verdad? puede elegir estado auditado porque hay clientes que por líneas de crédito o por fianza pues tienen que hacerlo como quieran pues entonces si lo haces como quieras para la línea de crédito o para el banco o por la fiadora pues entonces pues cumple si no lo tienes que hacer por ninguna de esas razones porque no tengo línea de crédito o no tengo fiadora pues entonces o haces el estado auditado o haces un informe de procedimiento previamente acordado según ya hay unas directrices la que tienes que hacer uno o el otro así que eso eso es lo nuevo para el 2020 y por último de las últimas cinco cositas que saqué de la ley para no tomarles más tiempo se aclara que la exención de medicamentos recetados no incluye cannabis medicinal que son negocios por lo que he escuchado están no han cerrado porque se consideran como esencial y me cuentan ¿verdad? me cuentan porque es lo que puedo decir que están que sus ventas están bastante estables pero había una duda que si eso era medicamento recetado o no pues ahora aclaran de que eso no es medicamento recetado para que no esté exento del Ibu así que tiene que pagar el Ibu y esta es nueva los que están dedicados a la industria de construcción esto estaba dando vueltas por ahí pues a partir del 30 de junio los comerciantes dedicados a la industria de construcción que estén haciendo proyectos en vez de pagar el Ibu por lo que facturan pues lo pagan por lo cobrado cash basis y las últimas tres son lo que tienen que ver con créditos contributivos que cada día le achican los créditos contributivos a las personas para pagar sus contribuciones quitaron eliminaron topes de los créditos de servidumbre le quitaron a la industria fílmica y eliminaron la ley 212 que fue muy por muchos años otorgó muchos créditos de rehabilitación en los centros urbanos le eliminaron por completo finalmente le impusieron otro todas estas medidas que ustedes ven aquí es para poder cubrir los alivios contributivos del 8% que dieron y la exención del IVU todo esto todo esto es para contrarrestar lo otro le aumentaron a los de la ley 22 que los 300 pesos que pagaban anualmente del informe que ellos radicaban pues lo aumentaron de 300 a 5 mil esto es en adición a los donativos que tenían que hacer por su decreto y por último tenemos aquí que la ley nuestros amigos de la legislatura también están muy activos y aprobaron la ley 37 del 13 de abril una licencia adicional a la licencia que va a hablar Tony pues esta licencia es local una licencia de 5 días adicionales para compagas a los empleados del sector privado que que algún empleado esté tocado por la emergencia y que haya agotado la enfermedad y vacaciones o sea si ya te obliga a que tienes que agotarle las enfermedades y vacaciones y si no le agotaron pues tiene que pagarle 5 días adicionales y esto aplica a los empleados bajo la ley 80 que son los empleados que no son exentos o sea que no aplica a los empleados exentos solamente aplica a los empleados que son por hora así que tienen que anotar esto que tienen 5 días adicionales para los empleados que no son exentos en su es un negocio que tienen que liquidarle por último mi recomendación como CPA se lo puse verdad ahí de que definitivamente tenemos que comunicar mantener a nuestros empleados y eso se lo he dicho a muchos clientes mías déjame darle hello ¿me escuchan? ¿sí? ¿me escuchan? sí ok pues perfecto por último es bien importante mantener la comunicación por los empleados ¿verdad? informar lo que está haciendo la empresa los planes ¿verdad? lo que ha logrado hasta el momento y preparar los planes de mitigación de regreso a la oficina yo creo que el enfoque ahora mismo de los empleados es preparar el informe de mitigación de mitigación ¿verdad? de sus compañías para regresar para proteger la seguridad de sus empleados velar por la productividad supervisar y sobre todo administrar señores tenemos que administrar nuestro negocio no podemos caer en esta en este loophole de estar todos los días con esto de de las noticias de todo lo que está pasando tenemos que sentarnos administrar nuestro negocio operar por el cash flow y revisar nuestros planes estratégicos y ajustarlos tenemos que tratar de operar dentro de las limitaciones que tenemos y las fechas los due date créanme están más cerca de lo que ustedes se imaginan así que es bien importante que tomen eso en consideración porque cuando cierre cuando veamos a ver pasaron ocho semanas y ya tenemos los due date encima así que muchísimas gracias me extendí un poquito más de lo que pensaba pero era demasiado mucha información así que muchísimas gracias y con eso pues dejo a Tony muchas gracias Rafa muy contento de estar aquí tremenda presentación déjame ver creo que tú tienes que le stop sharing a la tuya para que yo ahora voy dale dale ahora voy aquí vamos entonces ajá vamos a ver me confirman que ya que se ve alguien por si se ve perfecto bueno pues muchas gracias a todos para los que no me conocen mi nombre yo soy C.P. Antonio Secola soy el presidente y fundador de Alchavo.com antes que nada siempre damos las gracias para el final yo siempre ando y al principio gracias a todos por estar aquí sacarle su tiempo sabemos que los que estamos aquí somos los que nos preocupamos por nuestros negocios y los que queremos echar para adelante que tenemos una actitud positiva que estamos buscando todo lo que haya que hacer para echar para adelante así que gracias gracias por este ratito y por interesarse en este tema que obviamente a todos nos afecta este y gracias Rafa por su presentación para los que no saben en el en el 91 yo era bibliotecario en el área de Atos Rey una firma bien prestigiosa en Atos Rey y Rafa era mi jefe en el área de taxis así que para mí es un placer estar con él aquí hoy en esta presentación y estar colaborando en este tema el día de hoy así que en aquel momento yo tenía en aquel momento yo tenía pelo ¿verdad? cuando era tu jefe tenía pelo estaban comenzando a salir los celulares y no existía el internet digo existía el internet pero nadie lo usaba este después de eso por ejemplo llegó el email y este Netscape y todas estas cosas así que fue hace unos añitos atrás pero qué bueno que estamos aquí todos juntos como dijo Rafa pues obviamente esto no es una consulta como tal sino es una orientación de los distintos temas y están cambiando todos los días así que hay que estar pendiente todos los días de los cambios y vamos a ver los cambios que han pasado hasta el día de hoy el objetivo fue Antonio acá de Guayacán que si quieres ponerle en los display settings pon para que se pueda ver más grande tu slide que ahora mismo se ve más pequeño lo puse así porque estamos viendo tu slide y el que viene después pues déjame ver cómo se hace porque yo lo estoy viendo bien así que ahí viene ese botoncito ahí mismo ahí se ve bien ahí sí lo veo grande gracias ok muchas gracias pues los objetivos de mi sección es hablarles específicamente de los temas federales y a través de las preguntas que vamos a tener al final pues identificar qué dudas pueden tener ustedes es que a veces las mismas dudas de ustedes son las mismas que las de nosotros Rafa y yo pues estamos al día y leyendo todos los días todo lo que sale pero en realidad el caso es que todavía hay muchas dudas y están por verse muchos detalles que a veces lo importante es saber cuáles son esas dudas que existen y tenerlas presentes para en el momento que se vayan aclarando las situaciones pues tomarlas en consideración vamos a hablar de siete cosas siete temas en específico vamos a hablar un poco sobre los 1200 del incentivo de los individuos federales vamos a hablar de dos licencias especiales que le llamamos como COVID-Sick y COVID-Family vamos a hablar un poco sobre los SBA Disaster Loans y lo que conllevan estos 10 mil dólares que hay muchas personas que están solicitando el famoso préstamo PPP el crédito por retención de empleo unos ciertos diferimientos que hay de los pagos los pagos que se hacen a nivel federal y otros incentivos que han surgido recientemente en el área de los individuos de los 1200 yo voy a estar más enfocado en el área de los negocios esto más aplica a los individuos como tal nosotros de carne y hueso pero sepan que hay 1200 que se supone que recibamos que hay un face out de la cantidad que se va a recibir porque estos 1200 se supone que le lleguen a todo el mundo con un seguro social más 500 dólares por dependiente pero que aquellos individuos que recibieron más de 75 mil que tributaron por más de 75 mil un año o 150 mil casados pues tienen un face out y que obviamente pues si se ganaron mucho la idea de esto es que esa gente pues se asuma que pueden sobrevivir y que las ayudas le lleguen solamente a los que tributaron o reportaron menos de esos ingresos la posición oficial de nuestro gobierno este esto fue un comunicado de prensa que salió de nuestro secretario el 15 de abril la semana pasada hablando un poco sobre el proceso el dinero se va a canalizar a través de hacienda hubo algo de confusión porque a nivel federal existe una plataforma donde las personas se pueden registrar poner su número de cuenta y aparentemente no había forma de discriminar contra los residentes de puerto rico y los residentes de puerto rico que entraron sin formación a esa plataforma pues aparentemente le estaban llegando a los 1200 y si que está comunicado en parte fue para aclarar que no se supone que los residentes de puerto rico usemos esa plataforma que va a haber un mecanismo alterno en donde hacienda es el que va a enviar ese dinero que hacienda está haciendo los trámites necesarios para poder prepararse para distribuir ese dinero y que cuando le aprueben esa logística esa programación que tienen en mente pues que entonces van a poder distribuir el dinero y que se espera que sea a finales de abril que veamos esos depósitos en nuestras cuentas de banco así que debemos estar cerca de recibirlo pero todavía hay unos trámites que están trabajando y unas aprobaciones que se necesitan el secretario aclaró que comenzarán a distribuir dicho dinero a aquellos contribuyentes que erradicaron planillas en el 2018 y las del 2019 las poquitas que se hayan erradicado pero que van a empezar por los contribuyentes que erradicaron planillas y que después de eso pues van entonces a poner unos mecanismos para que los otros a las otras personas que tienen derecho a este incentivo que puedan registrarse a través de Suri y que de esa forma le llegue ese incentivo así que por ahora estos 1200 no tenemos que preocuparnos se supone que nos lleguen hay que esperar esperemos que sea a finales de abril y que nos darán instrucciones si hay que solicitarlos de alguna manera o registrarnos de alguna manera adicional para poder solicitar este dinero y más importante que no se supone que lo estemos pidiendo a través de la plataforma que ya existe aclara el comunicado también que si que el que lo haga pues que eventualmente puede recibir una una carta de del IRS ¿verdad? diciendo que hay que devolver el dinero y penalidades intereses y que probablemente lo que se recomienda es que no se haga si hay personas en Puerto Rico que ya recibieron este incentivo porque ya son empleados federales o empleados que llenan la 1040 por alguna razón y demás y estos empleados pues si tenían derecho a recibirlo y hay gente que ya lo ha recibido y si escuchan que haya gente que lo recibieron pues que sepa que sí que hay muchas personas que sí podían haberlo recibido ya y que estaban en su derecho de recibir vamos a hablar un poquito sobre las dos licencias de enfermedad voy a ir de enfermedad no del COVID voy a ir un poquito rápido porque sé que el tema de interés y que a todo el mundo la premia es el de los préstamos pero básicamente sepan que al principio cuando empezó todo el tema del COVID pues salieron unas instrucciones unas cartas del departamento del trabajo de Puerto Rico pues aclarando sobre ciertos temas y uno de estos temas eran unas licencias especiales federales donde a muchos empleados se les iba a tener que pagar una licencia especial son dos licencias y había al principio pues mucha incertidumbre porque entendíamos que le iba a aplicar a muchas muchas personas eso fue el 23 de marzo se empezaron a salir las comunicaciones el 26 de marzo salieron las preguntas y respuestas en la página del departamento del trabajo federal donde se aclararon muchas cosas que muchas personas habían entendido distinto y ya el 27 de marzo empezaron a salir un montón de comunicaciones de las firmas de firmas con abogados laborales y demás interpretando todas estas preguntas y respuestas que hicieron y aclararon y limitaron mucho más el scope de a quienes le aplican estas licencias en resumen como les digo son dos una le llamamos enfermedad otra le llamamos family y estos son los puntitos más relevantes se aclaró que estas dos licencias le van a aplicar a aquellos negocios que están abiertos que están operando por ejemplo nosotros que somos una firma de nómina CPA etcétera pues estamos todos trabajando remotos por lo tanto nosotros estamos abiertos en Guayacán está abierto la firma de Raffi está abierta o sea estamos operando no estamos totalmente cerrados y por lo tanto si alguno de nuestros empleados nos notifica a nosotros nos reporta que tiene una de las seis condiciones que vamos a ver ya mismo pues ellos tienen derecho a estas licencias especiales esto le aplica a los patronos que tienen menos de 500 empleados le aplica a los empleados exentos y no exentos y en resumen la licencia de enfermedad te da aproximadamente dos semanas de compensación sujeto a unos límites que vamos a ver ya mismo y la licencia de familiar médico familiar que es una extensión de una ley que ya existía pues podría compensarle a estos empleados hasta 10 semanas adicionales a las dos que ya vimos ahorita de enfermedad al final estamos hablando de 12 semanas con una compensación un poco distinta y hay un aquí en pequeñito le puse lo de los 50 empleados déjame darle el laser point porque había cierta duda de si todo el mundo estaba bajo este requisito o no y lo que se ha aclarado en estas últimas comunicaciones es que la de enfermedad la aplica a todo el mundo que esté abierto y la de médico familiar la aplica a todo el mundo también todos los que tienen menos de 500 empleados pero a los que tienen menos de 50 empleados pudiesen estar exentos de pagar esta segunda licencia si se documentan claramente de que el pagarlo pondría la situación de la compañía en una situación demasiado precaria y que pudiese estar al borde de la quiebra y demás así que aquí los patronos se supone que tengan un análisis interno documentado en donde establezcan que el pagar esta licencia los pondría en una situación demasiado precaria y de esa manera pues si algún día viene alguna auditoría pues nos podemos defender algo interesante de estas dos licencias es que aunque el patrón está obligado a pagarla si una de las seis condiciones se dan y si están abiertos o si están operando en lo que se pague por estas licencias se puede recuperar y si que en teoría no la estamos pagando nosotros la está pagando el gobierno federal y si que eso pues en parte es un alivio y esto se recupera mediante disminuciones en pagos futuros que se hacen al IRS ¿verdad? Ustedes saben que nosotros pagamos las contribuciones con cada nómina y demás o trimestralmente según las cantidades y demás pues estos pagos que se hacen se van a disminuir por estas licencias que se estén pagando ¿verdad? Están sujetos a un montón de detalles y limitaciones y demás pero sepa que se recuperan por ahora lo importante es que le dejen saber a sus empleados que esto existe se supone que por ley ustedes tengan un poster en sus oficinas que se lo voy a enseñar ya mismo nosotros sugerimos que todo lo que esté abierto ¿verdad? ¿de qué nos sirve poner el poster en la oficina si estamos abiertos pero no hay nadie trabajando allí yo sugiero que todo el mundo pues por lo menos le envíe el poster por email a sus empleados para que así conste de que ustedes le notificaron a sus empleados de que tienen tienen derecho a estas licencias y también yo aclaraba porque esta presentación la hemos dado varias veces que cada ley uno tiene 30 días para evaluarla y que esta ley aunque se aprobó el 18 de abril pues al tener 30 días para evaluarla pues teníamos hasta el 17 de abril que fue el viernes pasado para pues ver cómo estas cosas en verdad nos aplicaban o no nos aplicaban a nosotros así que había mucha histeria en las semanas anteriores y le decía a todo el mundo tranquilo porque todo este este periodo hasta el 17 de abril es para analizar exactamente cómo es que esto nos aplica aunque fuese efectivo esta ley fue efectiva para que comenzase el primero de abril teníamos hasta el 17 para evaluar ¿verdad? cómo esto nos afectaba y hay tanta duda con este tema que siempre estamos sugiriéndole consulte con un abogado laboral antes de pagarlo porque lo menos que queremos es pagar estas licencias y después no pagarlas de la forma debida y que después entonces nos podamos recuperar lo que paguemos a través de la deducción de los pagos este es el poster que se supone que pongamos y lo tenemos en español y en inglés con mucho gusto se lo podemos hacer llegar está en internet y en el mismo poster pues explica los límites y cuánto es que puede pedir cada empleado y demás y aclara que estas licencias están desde abril 1 hasta diciembre 31 que si tienes la licencia de enfermedad pues tienes un equivalente a 80 horas dos semanas que dependiendo la razón por la cual te pidan o este empleado esté incapacitado de trabajar recuerden que las operaciones están abiertas los empleados se suponen que pueden estar trabajando física o remotamente pues estos son empleados que por esta razón no pueden trabajar aunque la oficina esté abierta es decir que las primeras las primeras tres razones tienen una compensación máxima de esta cantidad las próximas tres razones por las cuales se pueden ausentar y tienen derecho a estas licencias pues tienen una cantidad máxima de esta cantidad y dos mil en total y la segunda licencia que es la de las diez semanas adicionales pues tiene una cantidad máxima diaria de 200 dólares hasta un máximo de 12 mil dólares y obviamente esta es la cantidad máxima pero se supone que le paguemos su compensación normal hasta un máximo de este número diario de los 500 diarios y si es por estas tres razones que son las 4, 5 y 6 pues es 66% de su compensación normal y esto le aplica a estos patronos que tienen 500 empleados o menos y que están abiertos aquí le pongo estos son extractos del mismo postre que se supone que tengamos en la oficina pero es lo que usualmente tienen los empleados y es la mejor manera de nosotros entender lo que el empleado entiende estas son las primeras tres razones las primeras tres razones van más dirigidas al individuo como tal al mismo empleado como tal que esté enfermo o que lo hayan ordenado a quedarse en su casa y no pueda ir a trabajar porque está enfermo o por la razón que sea pues no puede ir a trabajar estos tres están dirigidos a que el empleado mismo no puede trabajar los otros tres van más dirigidos a que el empleado no puede trabajar porque tiene que cuidar a alguien más y porque tiene que cuidar a esa otra persona ya sabe porque son menores no hay escuela y demás o son dependientes y demás hay distintas razones pero en resumen es que tienen que cuidar a alguien más y no pueden por esa razón trabajar pues si hay un empleado que se reporta que tiene una de estas condiciones pues sepa que si está abierto y tiene unos de 500 empleados está obligado a pagar estas licencias y que eventualmente lo podrá recuperar a través de una disminución en los pagos a la IRS hay otra forma que vamos a ver más adelante que es la 7206 este es el extracto donde nos aclaran de que teníamos hasta el 17 de abril para evaluar cómo estas leyes nos aplican por si acaso les hace falta como les digo aquí pues esto se aprobó el 18 de marzo vamos entonces al tercer incentivo federal que es lo que se conoce como el Emergency Disaster Loan este esto es un préstamo como cualquier otro esto es un préstamo que se solicita al SBA tiene unos términos y condiciones pero usualmente son unos términos y condiciones que son más amigables por decirlo así porque es un préstamo que hay un desastre hay una emergencia el SBA lo da para ayudar y tiene unos términos más flexibles que lo que en la banca privada se pudiesen conseguir así que básicamente es un préstamo que está el 375 el término máximo son 10 años y el préstamo máximo es de hasta 2 millones estos son los mismos préstamos que se ofrecieron después del huracán María y nuestra experiencia en nuestra oficina pues no fue muy buena yo no sé de ningún cliente que actually recibió este préstamo que se solicitó en aquel entonces Rafa ahorita nos comenta sobre un cliente que por fin lo recibió después de 2 años y pico de haber hecho las gestiones es la única persona que me ha dicho que actually que recibió esto y que felicitamos al cliente de Rafa que lo logró por la paciencia y determinación este sepan que que nada que es otro es otro de los programas y vamos a hablar de algunas limitaciones que ya existen en este programa pero este este programa cuando aprobaron el CURSE Act eh aprobaron un concepto que iba a ser 10 mil dólares de un Advance como se sabe como ellos sabían que este programa se tarda en lo que que completan el papeleo y hacen todos los requerimientos y demás pues ellos dijeron mira cuando me solicites el préstamo yo te voy a adelantar 10 mil dólares no importa que yo te lo voy a adelantar porque como sé que esto va a ser un trámite largo y pesado pues yo te voy a adelantar esto para que tú cubras gastos de la emergencia y después cuadramos o sea que estos 10 mil dólares la intención de ellos es que si al final el préstamo que te aprueban suma digamos 100 mil y ya está bien adelantado estos 10 mil pues lo que va a pasar es que te van a entregar un cheque por los otros 90 mil esto es un adelanto al préstamo que eventualmente se va a conceder ¿qué pasa? la misma ley del CURSE Act aclara que si el préstamo al final no se materializa por la razón que sea si uno se arrepiente de continuar con el trámite o si no te aprueban el préstamo pues tú simplemente desistes de completar el proceso y no tienes que devolver los 10 mil dólares y por lo tanto se convierte en un granto y por lo tanto todo el mundo estaba pidiendo esto ¿verdad? y mi sugerencia siempre fue pidan el préstamo pidan el grant en la manera de tal que tengas pérdida ¿verdad? que tengas un desastre que no sabemos qué es lo que va a pasar pues pide el préstamo porque por solo pedir el préstamo ¿verdad? por solo llenar la solicitud te van a adelantar 10 mil dólares esto ha cambiado un poco esta es la formilla la formilla era súper sencilla si tenías la información a la mano se llenaba en menos de 15 minutos y la única información que te pedían de contabilidad o que te piden de contabilidad son las ventas y los costos de venta hasta esta fecha este enero 31 ¿ok? o sea los 12 meses que terminaban en esa fecha el resto de la información era la información que cada uno debe tener que es el número patronal la dirección quiénes son los dueños y demás por lo tanto pues los patronos ¿verdad? los clientes entraban aquí solicitaban este préstamo y al final te daban un número de control una confirmación ese número esa confirmación ayuda porque ahora mismo están desembolsando estos 10 mil dólares en orden de la confirmación y les voy a decir ya mismo por qué número van para que busquen su número y comparen para ver en qué turno están pero básicamente sepan que estos préstamos se acabaron que los 10 mil dólares pues obviamente pues muchos muchos comercios lo solicitaron y cuando entras a la página pues ahora mismo dice que ya no están aceptando nuevas solicitudes y que por lo tanto no podemos seguir solicitando estos 10 mil dólares ya mismo vamos a ver el estatus en que está esto ¿verdad? porque están buscando fondos adicionales pero por lo ahora sepa que el programa existe que si existen y asignan fondos adicionales como se espera pues entonces va a obviamente reabrirse la puerta para que soliciten este tipo de préstamos y que de así hacerlo pues pueden solicitar estos 10 mil dólares como un adelanto para eventualmente conseguir el préstamo sin año tengo unos clientes que ya recibieron el dinero este es mi número de mi caso de mi solicitud y básicamente pues el que lo recibió llenó su préstamo ¿verdad? su solicitud el 30 de marzo al mediodía y le asignaron este número y ya le llegaron y él mismo un poquito más tarde por la noche solicitó otra compañía que él tenía el mismo 30 de marzo le asignaron este número y aún no han llegado es decir que pueden buscar su número a los que lo hayan solicitado y aquí van a saber más o menos qué turno hacen pero sabemos que los turnos están poco a poco sacando los 10 mil ¿qué pasa? en el camino llegó un correo electrónico el lunes pasado el lunes 13 de abril aclarando que iban a incorporar unas limitaciones nuevas esto es algo pues nuevo porque obviamente tantos comercios solicitaron este incentivo que se acabaron los fondos rápidamente y aclararon que ahora van a limitar estos 10 mil dólares a mil por empleado eso quiere decir que si usted cuando solicitó el préstamo aclaró que tenía tres empleados pues el máximo que le van a adelantar son 3 mil dólares no son los 10 mil como originalmente se había estipulado muchos comercios que no tenían empleados solicitaron el préstamo porque tienen desastre ¿verdad? tienen pérdidas y pueden aún así conseguir el préstamo lo que pasa es que no le van a dar un adelanto sino que va a seguir su proceso como cualquier otro préstamo vamos a hablar ahora un poquito sobre los préstamos del PPP y ya mismo vamos a hablar del estatus de los mismos vamos a primero a repasar la lógica de los mismos por si acaso alguien no está familiarizado con este tipo de préstamos pero básicamente este préstamo se solicita directamente con bancos participantes en Puerto Rico que yo sepa los cuatro bancos principales están participando Popular, First Bank Oriental, Santander y Vanesco son cinco bancos participantes y hay algunas cooperativas que ya pudieron certificarse para participar te van a prestar un promedio de dos veces y medio tu costo promedio mensual y eso tiene todo un cálculo que vamos a ver ya mismito este tipo de préstamos no tiene ningún riesgo para los bancos porque están 100% garantizados por el SBA por lo tanto el banco se supone que no sea tan riguroso en su o sea no tienen que analizar ningún tipo de riesgo de si vas a poder repagar o no pagar porque el caso es que el banco no está asumiendo ningún riesgo el SBA lo está asumiendo completo y así que el banco lo que está haciendo es trabajando como un intermediario en donde básicamente están solicitando una información y una vez el caso está completo pues lo someten al SBA y el banco está cobrando una comisión por esto y así que por lo tanto ellos están pues en la mejor disposición de entregarlo cuánto préstamo original cuánto préstamo puedan original porque en base a los préstamos que originan es que cobran su comisión algo que tiene bien particular este tipo de préstamo que nunca habíamos visto antes es que tiene un componente de condonación de deuda esto quiere decir que una vez se le otorga el préstamo y usted recibe ese dinero en su cuenta de banco los comerciantes tienen ocho semanas para gastar este dinero principalmente en nómina utilidades renta e intereses del negocio y en la mayoría de estos gastos ¿verdad? el SBA lo que te está diciendo yo te voy a prestar este dinero y yo te lo voy a perdonar siempre y cuando tú gastes este dinero en estas cosas que te estoy diciendo y que por lo menos el 75% lo gastes en el componente de nómina ¿ok? lo que no puedas gastar en esas ocho semanas por la razón que sea porque por la razón que sea porque no lo gastaste pues tienes dos alternativas o devuelves ese dinero o conviertes ese préstamo en un préstamo a largo plazo al 1% ¿ok? así que ahí tenemos patronos ¿verdad? que están solicitando el préstamo no saben si lo van a poder gastar por la razón que sea pero al final del día es un préstamo con un término de un 1% que obviamente es algo muy atractivo así que pues hay mucha gente solicitando este préstamo este préstamo solamente aplica para los patronos que tienen menos de 500 empleados así fue como terminó el primer cierre como ustedes saben o quizás saben pues estos fondos se terminaron el 16 de abril se cerró la pluma como quien dice porque básicamente pues todos los estados incluyendo a Puerto Rico pues solicitaron todos sus préstamos y los fondos que habían destinado para este propósito pues se terminaron Puerto Rico terminó con 2.800 préstamos que totalizaron 658 millones y aquí tienen la distribución de cómo terminaron los otros estados ha habido mucha mucha queja ¿verdad? y mucha reacción de que si fuimos los bancos de Puerto Rico fuimos dirigentes o no yo hice una mini una mini tarea ¿no? de buscar compararnos con otras con otros estados por decirlo así en Puerto Rico como les digo pues habían 5 instituciones tramitando préstamos lograron 2.800 préstamos y sí que lograron 571 préstamos por institución lo que se está comentando es que en Puerto Rico ¿verdad? como tenemos poquitas poquitos bancos participantes pues la capacidad el recho de clientes comerciales versus bancos pues es mucho mucho más más contraproducente que en estados como la Florida que tenían 200 bancos procesando préstamos allá lograron 88.000 préstamos que son mucho más que los de Puerto Rico ¿verdad? pero cuando miras la división entre uno y el otro pues aunque había muchas más instituciones participantes lograron menos casos por institución nada eso son a mí me gusta poner las cosas en perspectiva yo creo que los bancos sí fueron diligentes en su proceso lamentablemente había muchísima duda esto se acabó en dos semanas y básicamente pues estábamos todos atendiendo en el camino pero esto es para ponernos en perspectiva esto es a cómo estamos hoy por hoy esto es un update de a la una de la tarde hace unas horitas apenas básicamente a las cuatro de hoy ya mismo si es que no son las cuatro ahora mismo están votando en el senado para asignar fondos adicionales tanto para el programa de los préstamos que le hablé ahorita los disaster loans más para el PPP la expectativa es que hoy se apruebe unánime entre las cuatro si es que no ha pasado ya y que el jueves llegue a la cámara que la cámara también lo apruebe cosa de que el viernes ya el presidente esté firmando y completando todo el proceso y que se reabra el programa la cantidad yo creo que Tony yo creo que a WeSpeak yo creo que ya aprobaron ya ya lo aprobaron 450 déjame ver aquí pero aparentemente sí esto me lo mandaron ahora mismito de lo que estaban por aprobar eran 400 pues son son noticias buenas para todos los que se pudieron que se quedaron en el camino por decirlo así para el programa de PPP pues hay como 300 billones adicionales de la cantidad que van a aprobar para el programa de los préstamos adicionales pues también tiene fondos adicionales nada en resumen continúen las conversaciones con su banco los que no no hayan completado el proceso les aclaro un poco cómo es el proceso para que estén conscientes se llena se llena una solicitud una solicitud que es estándar lesbía y todos los bancos tienen que usar la misma solicitud cada banco ha establecido una tabla fórmula distinta pero se llena esa tabla se tiene que enviar cierta información al banco al principio pedían un montón de información ya esto lo han limitado a unas formas bien básicas que todo el mundo debe tener por ejemplo está la 940 PR hay otros gastos que se pueden solicitar como parte del proceso por ejemplo para calcular lo que es el costo promedio de la nómina como por ejemplo seguros médicos la prima del fondo de seguro de estado hay otros gastos que pueden entrar a la fórmula nuestra recomendación con muchos de los clientes fue entra solamente la parte de la nómina y si reportaste el seguro médico una 480 también y si tienes lo del fondo pues también todo lo demás no lo compliques porque va a atrasar el proceso y te van a poner más tarde va a dar la oportunidad al banco a estar para adelante y para atrás con el préstamo y te pide este documento y este otro no y este sí entonces se tarla más te pierdes el turno y te quedas hasta afuera así que nosotros lo estamos haciendo lo más sencillo posible para asegurarnos de que entran quería mencionar también y a nosotros personalmente nos pasó esto que hay patronos que son seasonal que estas fórmulas que los bancos están preparando toman el cálculo del año y lo dividen en 12 meses y asumen que tu costo promedio mensual es igual cada mes pero eso no es raíz para muchos patronos nosotros siendo una firma de CPA y demás pues sabemos que en abril 15 era uno de nuestros momentos de más overtime y demás y mis costos denominaran mucho más altos pues tuvimos que irnos por un método alterno en donde básicamente tú te dejas llevar por tus cuatro meses de marzo a junio 30 del 2000 esto es un errorcito del 2019 ¿verdad? del año pasado y en base a ese número es que te sacan el promedio de tu costo mensual esta es la forma es una forma estándar es bastante sencilla de llenar el único número complicadito de llegar a él es el número donde se calcula cuál es el promedio mensual esta es la forma de Banco Popular puse esta más adelante les enseño las próximas pero básicamente información que están solicitando es el promedio mensual de los últimos tres años de tus ventas esta es la forma 940 esta es la que nosotros estamos ¿verdad? sugiriendo que los que los comerciantes utilicen el número que sale aquí es el número de salarios pagados durante el año 2019 ese número se entra en este blanquito que está aquí y más abajo pues te piden entonces el resto de la información de los otros gastos que puedes incluir como parte de para calcular el costo de nómino este es el número anual y al final la tabla te lo divide en 12 y de esa manera sacas el promedio mensual que es lo que pones entonces en la solicitud como tal les comento esto porque obviamente esto ustedes lo pueden hacer lo pueden hacer para gente que conoce y demás esta tabla por ejemplo de Banco Popular cambió nueve veces literalmente en el proceso y ahora y hasta la semana pasada había una página por internet donde este solicitud se llenaba a través primero era manualmente a través de los oficiales como eran con todos los bancos Popular eventualmente sacó una página que se podía hacer el proceso online pero al acabarse los fondos la sacaron y ahora pues si alguien necesita hacer algún tipo de estos trámites pues lo puede continuar tratando de hacer con su oficial de banco esto es igual con los cinco bancos participantes y lo importante de nuestra recomendación es que no se quiten que sometan la información que estén de la mano con su oficial porque lo que ustedes quieren es que el banco les diga les confirme que ya está todo listo que todo cuadra que todo lo que tiene que estar firmado está firmado que ya todos los documentos que iban a solicitar la solicitaron que está lo que ellos llaman SBA approved cuando dicen SBA approved es que lo aprobó su departamento de SBA y no es SBA y SBA ellos le están pagando para que evalúen los casos y los aprueben pero una vez los aprueban hay que entrarlos en el sistema de SBA para que el sistema de SBA te asigne un número y separen los fondos a tu nombre si ese paso no se da pues tú no tienes garantía de que vayas a recibir ese dinero y eso fue lo que pasó con muchos de los comerciantes que quizás estaban SBA approved que los bancos le dijeron ya tu préstamo está aprobado pero no dio tiempo para entrarlos antes de que los fondos se terminaran y se quedaron como en el aire entendemos por lo que hemos hablado con los clientes y los distintos oficios de los distintos bancos que ya los bancos están listos tienen como una lista de espera de todos los casos que ya están listos y que una vez abran estas ventanas pues van a ser bien diligentes en entrar los casos inmediatamente al sistema para que no nos quedemos fuera nuevamente y hay bancos que han hasta automatizado el proceso con batch y demás para que los casos de ellos entren en bloque que entren súper rápido claro sepamos que todos los bancos están haciendo lo mismo todos los bancos de Estados Unidos están en la misma posición también y si que aquí hay algo de prisa como nosotros como comerciantes lo importante es que ese caso lo que controlamos lo que no podemos controlar no podemos hacer más nada pero básicamente que toda la documentación que el banco les diga ya está todo listo tu caso está en turno si ya que abran la puerta lo solicitamos también se aclaró a través del proceso que los que están por servicios profesionales también cualifican para este este tipo de incentivo no son solamente para los que tienen nómina verdad seguro social empleados y demás pero los que llenan el anijo M pueden solicitar este incentivo y básicamente cogen su anijo M del 2018 ponen la cantidad que reportaron como ingreso tributable de servicios profesionales y esa es la cantidad que ponen en la fórmula está limitado a los mismos 100 mil dólares eso no lo voy a mencionar ahorita que cada lo máximo que van a pagar o van a reconocer como costo promedio son el equivalente a 100 mil pesos anuales o 8 mil 333 si hacemos la división así que los que están por servicios también tienen esa limitación estos son más detalles de la fórmula aquí abajo ellos te van preguntando en qué piensan gastar ese dinero esto es un estimado no se complique mucho la vida porque al final del día es un estimado ya sabemos que si al final del día no gastamos el dinero en las 8 semanas en lo que estimamos que íbamos a hacer pues no pasa nada simplemente no te van a condonar o se ajusta la cantidad que te van a condonar en base a una fórmula que ya está establecida y sepan también que le van a solicitar cualquier información sobre otras entidades que usted sea dueño de más de un 20% porque hay unos conceptos donde tienen que agregar ya sea por empleados o por volumen de facturación para hacer algunos otros cálculos y otras limitaciones que le pudiesen aplicar esta es la First Bank sacó unas fórmulas también Oriente sacó unas fórmulas también en el camino pues hubo mucha mucha confusión ¿verdad? porque los mismos bancos estaban aprendiendo no habían guidelines específicos y cada banco pues estaba haciendo cosas distintas y el momento de ahora hoy por hoy también está haciendo ya cosas distintas en el email que enviaron pusieron esta tablita que me pareció muy interesante en donde básicamente el email que enviaron especificando que iba a estar limitado a $1,000 por empleado pues hicieron esta tabla donde se aclaran cuál es la dinámica de los dos préstamos y si que después la pueden verificar pero básicamente el 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 PPP el Paycheck Protection Program es el que tiene el concepto de la condonación ¿verdad? dice Forgivable Yes y este pues el Advance sí si no terminas el préstamo pero el 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 préstamo como tal pues no no te lo condonan como tal antes de entrar a los créditos quiero darle una oportunidad a Rafa para que para que si él quiere comentarnos algo de su experiencia ¿verdad? esto yo creo que es lo más importante en este momento si la realidad que la experiencia de todos los CPA que yo conozco y contigo que hemos compartido ha sido variada ¿verdad? nosotros tuvimos éxito con algunos clientes con otros clientes que radicaron hasta el mismo sábado 4 de abril pues no por alguna razón que desconocemos no entraron al sistema aparentemente pues información que no llegaron completa ¿verdad? yo creo que en este caso y mi recomendación es a los clientes que traten de someter la información que nosotros hemos discutido con ustedes de la forma más organizada en un email y que traten de accesar a su oficial bancario lo más rápido posible y darle seguimiento y estar seguros que la información está completa porque en este momento de la crisis que pasó la semana pasada pues muchos clientes se desesperaron la información no estaba completa los bancos pedían unos documentos y en ese trámite el back and forward se atrasaron en entrar a lo que tú dices el análisis de SBA y después entrar al sistema y por eso es que ahora se explica que gente que radicó el sábado 4 y gente que radicó el lunes 5 el 6 o el 7 si la aprobaron y a los del 4 no hay diferentes opiniones en cuanto a eso pero mi recomendación es que que se aseguren de que de que están sometiendo lo correcto y y que estén en línea con su banquero ¿verdad? para que caigan en esta segunda ronda que es lo más importante que eso es lo que yo he hecho estos días llamar con mis clientes que se quedaron y me han confirmado mira ya están en la lista para entrar ya no les falta nada ya está aprobado por la por el el grupo del banco que aprueba los préstamos para pasarlos a entrar falta que abra la ventana para volverlos a a someter y los bancos están recibiendo yo he radicado esta semana hemos radicado el viernes y hoy lunes hemos radicado en alguno de los bancos y nos están aceptando aunque la plataforma popular está cerrada pero están aceptándolo directamente con el oficial del banco algo que quiero decir con esto Tony termino para que sigas con lo otro en cuanto al al uso del dinero tengo la situación que ya me han llamado para el cliente que ya le llegó el dinero ¿verdad? ya hay gente que han recibido yo tengo clientes que ya tienen depositados sus dos millones medio millón cien mil pesos ya la han llegado a la cuenta y ahora la consulta que me hacen es la siguiente Rafa es que si yo empiezo el 3 de mayo no voy a empezar completo pero los empleados me han dicho que ellos prefieren reesperar los 700 dólares de desempleo que se ganan más que lo que yo le pago que es el mínimo y que voy a usar para usar los 100 mil que los 120 mil que me dieron no los voy a poder usar en 8 semanas desde que los tengo en mi cuenta de banco así que yo les digo bueno pues entonces la idea del préstamo era pagarle a los empleados si ahora los empleados no quieren trabajar porque quieren estar pendientes a los 700 de seguro social pues tú tienes un problema porque entonces cuando vas a usar los 100 mil dólares y entonces pues se va a convertir en un préstamo y vas a tener un préstamo la costilla dos años y pues mucha gente lo solicitó porque pensaban que que verdad querían todo el mundo entendía que lo va a perdonar así que lo que viene ahora es que todo lo que le aprobaron el dinero tiene que hacer su tablita y su spreadsheet para asegurarse que en 8 semanas desde que tienen el dinero en su cuenta verdad depositado pues lo van a poder utilizar de la forma más eficiente porque si no pues van a tener en su estado financiero un préstamo aunque digan mira es al 1% dos años pues sigue siendo un préstamo verdad así que esa es mi recomendación y en cuanto a SBA como tú dijiste yo tengo un cliente que dos clientes que solicitaron uno pues se rindió en el proceso del préstamo y el otro para este préstamo para el el desastre el otro que pidió dos millones verdad necesitaba hacer unas mejoras bien grandes pues estuvo 18 meses en el préstamo se lo aprobaron en octubre con los 250 documentos de Covenant que tiene el préstamo y el desembolso fue ahora la semana pasada así que que fue un proceso la esperanza es lo último que se pierde olvídate porque tengan esperanza bueno en el caso en el caso de ellos recibieron el dinero en esta plena crisis ahora pero pero fue un proceso de más de 18 meses bueno seguimos por acá bueno lo importante es que sepan que si le llega este préstamo si lo logran obtener pues la realidad del caso es que sigue siendo un buen préstamo porque un préstamo un 1% pues sigue siendo un excelente préstamo se lo perdonen o no se lo perdonen no sabemos lo que va a pasar y cuánto tiempo durará esta crisis así que mi sugerencia es que obviamente pues en la manera que puedan solicitar el préstamo que lo soliciten este y que nos preparemos pues para para lo que pueda venir el proceso de la condonación del préstamo no es automático hay un proceso que hay que completar donde hay que certificar en qué se gastó el dinero no sabemos si es certificado lo emite un CPA o si va a ser el controller o si va a ser cada cliente pero tiene que haber un proceso de una certificación en donde se le presenta al banco cómo se usó ese dinero para que el banco entonces formalmente te emite un documento donde te condonan dicho préstamo así que no no nos olvidemos de que tenemos que llegar a ese otro paso porque si no se va a convertir en un préstamo automáticamente ahora bien existe otro incentivo que le llaman el crédito por retención de empleo este otro incentivo básicamente lo que estipula es que si un cliente está cerrado o parcialmente cerrado por una orden ejecutiva ¿verdad? porque el gobierno te mandó a cerrar y se afectaron por ende tus ventas pues que tú puedes solicitar un crédito de hasta 50% del salario pagado hasta 10 mil dólares de algunos empleados o sea que por cada empleado tú pudieses reclamar 5 mil dólares un máximo de hasta 5 mil dólares y esas son las nóminas que se hayan pagado desde abril 1 hasta diciembre 31 del 2020 por lo tanto eso lo que quiere decir es que de aquí hasta diciembre esos empleados que le seguimos pagando trabajen o no pudiesen generarte un crédito de hasta un 50% hasta 5 mil dólares por empleado importante los comercios a que esto les aplica son solamente aquellos o que cerraron o que parcialmente cerraron por una orden ejecutiva o que le cayeron las ventas por un 50% o más versus el mismo trimestre del año anterior o sea que esto no le aplica a todo el mundo automático esto le aplica a todo el mundo que haya cumplido con esta particularidad o con estas limitaciones esto no tiene límite de empleos por lo tanto si tienes más de 500 empleados por ejemplo ahorita estamos hablando del préstamo PPP de los empleados pues eso tiene una limitación de hasta 500 empleados y por lo tanto ya hay patronos que tienen más de 500 empleados y que ya no cualifican para el PPP pero si pudiesen cualificar para esto del crédito por retención de empleo existen unas dinámicas o tratan distinto a los patronos que tienen menos de 100 empleos y a los que tienen más de 100 empleos los que tienen menos de 100 empleos prácticamente todos los empleados que tú le pagas van a cualificar y los que tienen más de 100 empleados pues entonces no todos los empleados van a cualificar solamente van a cualificar aquellos empleados que tú les pagaste que no trabajaron a la misma vez de la forma en que se solicita este beneficio no es como lo que pasó en una camaradería que nos depositaron una cantidad de dinero en nuestras cuentas de banco sino que aquí es igual que lo que estamos hablando ahorita de las dos licencias de enfermedad y familia que básicamente tú los recuperas mediante reducciones en pagos futuros a la YARES ahora bien si los pagos futuros a la YARES no son suficientes porque el crédito es mucho mayor de lo que le estás pagando a la YARES de todas maneras pues crearon una forma que es la 7200 en donde ahí tú puedes solicitar adelantos y básicamente pues si no te das con los créditos de lo que está de los pagos que fuiste reduciendo a través del camino hasta diciembre 31 pues puedes por trimestre solicitarle un adelanto a la YARES con esa forma han habido muchas dudas y preguntas sobre qué es el 50% a quién le aplica a quién no le aplica cómo podemos saber porque en teoría si nos vamos por la línea del 50% pues en teoría hay que esperar a junio 30 para ver qué sucedió y sí que hay mucha gente que está pues estimando hay personas que están asumiendo hay distintas dinámicas donde están aguantando los pagos o sea que hay una aquí todavía yo me siento que hay cierta duda lo del PP está bastante ya depurado pero en esto del crédito hay cierta incertidumbre de cómo es que en realidad va a cualificar dudas que yo mismo tengo es que dicen bueno pues son a los empleados que tú le sigas pagando siempre y cuando te hayan mandado a cerrar completamente o parcialmente o tus ventas hayan bajado entonces la pregunta es bueno pero es lo que yo pagué durante ese periodo o sea cuando estuve cerrado y seguí pagando pues si me cerraron un mes pues entonces son los salarios de ese mes pero si a la vez más del 50% durante el trimestre pues también se cayeron las ventas pues entonces es el trimestre completo o sea yo tengo cierta duda sobre esto en el proceso pues aclararemos esta es la forma G7200 a mí me ayudó a leer las instrucciones porque entendí cuál era la implicación y lo que estaba tratando de buscar el IARES con la forma así que los invito a que la vean si tienen alguna duda de cómo funcionan estos adelantos y estos créditos y un tema muy importante ya estamos terminando hay algunos de estos incentivos federales que son incompatibles que no puedes pedir los dos que tienes que pedir uno o el otro por ejemplo el gran de los 10 mil dólares que te iban a adelantar en el préstamo se supone que tú no tengas que pagarlo de vuelta pero si a ti te regalaron te condonaron la deuda del PPP o solicitaste los créditos por retención de empleo pues en teoría esos 10 mil dólares tú no los debiste haber utilizado para pagar las mismas nóminas que te van a perdonar en el PPP o te van a dar crédito a través del crédito de retención así que lo importante es poder justificar o tener claro que lo gastaste en cosas distintas ¿verdad? el gran de los 10 mil y el adelanto tienes más flexibilidad en qué gastarlo básicamente puedes gastarlo en cualquier cosa relacionada al desastre ¿no? a la emergencia que tiene lo importante es que se pueda probar que no usaste los mismos 10 mil pesos para los otros mismos dos incentivos por decirlo de esa forma y lo otro que es es más claramente incompatible es el tema del préstamo PPP y los créditos eso está mega claro por todos sitios o sea o tienes el préstamo o solicitas los créditos no puedes tener los dos ¿ok? así que los que estamos haciendo el employer retention credit es ese correcto el employer retention credit o sea que los que estamos en los trámites de solicitar el préstamo sepan que si se los dan pues olvídense del crédito porque ya no no vas a cualificar para poder solicitar el crédito del employer retention credit gracias a todos otra cosa que hay que considerar ¿verdad? para ver por cuál de los dos nos vamos aquí estamos hablando sobre las consideraciones de por cuál de los dos escoger es pues la cantidad de empleo como les mencioné pues si tienes más de 500 empleados lo único que pudiera solicitar es el crédito por detención de empleo con la mayoría de nuestros clientes lo primero que hacemos es estimar la cantidad máxima ¿verdad? porque la realidad del caso es que ambos tienen una fórmula distinta y por lo tanto pues quizás el PPP cuando sacas el cómputo te da 100.000 pero el crédito te da 300.000 pues entonces uno suele pensar que lo mejor entonces es irse por el crédito ¿no? porque es más dinero pero entonces empiezan otras implicaciones ¿no? ¿cuánta urgencia tú tienes de cash flow? porque la realidad del caso es que quizás no puedes esperar a recuperar esto a través de disminuciones en pagos futuros necesitas los chavos mañana pues si necesitas el dinero mañana pues obviamente tu mejor alternativa es el PPP así que son son cositas que se van evaluando a través de la práctica también está el tema que habló Rafa ahorita de las ocho semanas o sea si no vas a gastar el crédito nunca lo vas a tener que devolver el crédito lo tomas te beneficias de él y ya el PPP tú tienes ocho semanas para gastar ese dinero y si no lo gastas pues se convierte en un préstamo esa es otra cosa que hay que considerar el crédito son las nóminas y esos empleados que tú pagas de aquí hasta diciembre yo por ejemplo estaba hablando con un cliente que es un cliente que está en la industria de las escuelas que entonces por semestre sus ingresos son por semestre y dice bueno pero es que yo cuando voy a volver a abrirles en agosto y cuando abran en agosto lo que le voy a pagar a sus empleados son 3, 4 meses hasta el fin de diciembre y si que la cantidad del crédito máximo va a estar basado en lo que le paga desde aquí desde agosto hasta diciembre y si que son 4 mil y si que mi crédito por empleado máximo va a estar limitado al 50% de ese número por lo tanto es 2 mil entonces pues esas son cositas volvemos que estamos que hay que analizar y el otro tema hay que considerar es que el PPP pues se termina se acaba ya se acabó la primera ronda y la segunda ronda que está por aprobarse como les estoy diciendo esta semana pues la expectativa es que se acabe relativamente temprano también y entonces pues si es así pues lo único que nos quedaría sería el tema de los créditos que aún así es bueno no es que sea mal o sea bueno yo en el tema de los créditos y te tengo que comentar verdad el tema de los créditos nosotros lo estamos analizando para todos los clientes que no que son más de 500 empleados que la única alternativa que tienen ahora mismo es el tema de los créditos y que algunos tienen compañías de 100 empleados tienen diferentes en el agregado sumaban los 500 por lo tanto no cualifican para el PPP pero tienen diferentes divisiones algunas tienen 100 otras tienen 200 y entonces el crédito de esta retención se convierte en una alternativa muy buena porque algunos de ellos pues tienen están trabajando y están pagando y en otros pues no están trabajando y le están pagando la mitad o whatever y entonces este crédito pudiera ser una una alternativa y si lo pueden reclamar por la forma 7200 pues puede representar mucho dinero y es lo que tienen la opción que tienen ahora mismo estos empleados de más de 500 patronos de más de 500 empleados es evaluar lo de el Employer Retention Credit que es lo que tienen ahora mismo al frente para poder utilizarlo correcto y es importante saber que esos de más de 500 empleados pueden solicitar el Disaster Loan así que pueden tener el crédito por acá de retención más el Disaster Loan el que no pueden tener es el PPP el PPP correcto bueno otro de los de los incentivos que se aprobó en el CURS Act otro de los beneficios que dieron es el tema de diferir algunos pagos aquellos patronos este que sigan pagando ¿verdad? durante este periodo pues la porción patronal no lo que le retenemos a los empleados del Seguro Social pues podemos aguantar esos pagos y remitirlos el 50% al final del 2011 acá está un poquito más claro otra explicación el 50% al final de diciembre del 2021 perdón del 2011 o sea del otro año y es remanente lo que no pagas en el 2021 pues en el 2022 ojo esto es solamente la porción patronal y se aclara en distintos medios que solamente aplica si no ha solicitado el tema del Payment Protection Program o sea este préstamo que estamos solicitando ahora en teoría los que estamos solicitando el préstamo no deberíamos entonces diferir ese pago ahora bien hay ciertas comunicaciones y ciertas interpretaciones esto yo también estoy por verlo y determinarlo y concluirlo a más ciencia cierta de qué es lo que quiere decir que los que están en este programa no pueden diferir la porción patronal de estos pagos hay interpretaciones hay interpretaciones que dicen que lo que no puedes diferir es o sea que no podrás diferir los pagos después de que te hayan condonado el préstamo que entiendo es la misma interpretación que le está dando Rafa y su firma y básicamente pues yo estoy buscando lo que sea oficial del gobierno federal yo no lo he encontrado Rafa si tú lo tienes me lo envía por favor yo lo que pasa que he discutido esto y obviamente esto puede cambiar pero cuando tú lees que podrán diferir los pagos que venzan después de haber recibido la notificación de condonación del préstamo porque tú no sabes si te lo vas a condonar y lo que te están diciendo aquí es que si tú no puedes pagar el 6.20 pues de aquí a a diciembre pues entonces estos tres trimestres pues tú te lo voy a dar prácticamente dos años para que me lo pague la aportación patronal te estoy dando como un plan de pago diferido de la aportación patronal pero si yo te perdono el préstamo el PPP tan pronto te lo perdone no puedes seguir difiriendo porque ya yo te condoné bastante dinero diferente que si no te lo condono ¿verdad? yo no sé cómo va a funcionar esa regla pero sí yo sí sé que hay gente ahora mismo que los patronos que lo que me han llamado muchas llamadas consultas mira este que hago con el 6.20 no solicito el PPP porque no llegó a tiempo o no ¿verdad? no pudo hacerlo pues yo digo pues si es una cuestión de cash flow pues y es a partir de marzo 27 pues no ¿verdad? lo que te corresponde ahora a marzo si tú eres un depositario semanal pues entonces aguántalo porque eso es lo que dice ahí diferir hasta el 2021 y el 2022 así que es una medida de cash flow como un alivio de cash flow para los patronos en su aportación patronal si no lo necesitas hacer que es lo que yo discutí contigo Tony si tú tienes cash flow si tú lo quieres hacer no lo hagas ¿verdad? porque no porque estás posponiendo algo que vas a pagar y si después después no tienes el dinero en el 2021 pues tienes otro problema tienes otro problema pero pero nada es una medida temporal de de flujo de efectivo en lo que te llegan todos estos dineros este si mi sugerencia es la misma el que lo pueda pagar que lo pague porque si no lo que estás haciendo es sumando problemas para el futuro entonces por último en mi presentación este ayer mismo salió este incentivo que es de la cámara de comercio de Estados Unidos este ya se acabó duró un día pero se lo quería comentar simplemente como ejemplo de que hay que estar pendiente de todas estas cosas que salen y cuando salgan enseguida hay que moverse este verdad no todos son incentivos que debemos solicitar pero si es algo que te aplica pues por qué no no solicitarlo este incentivo en particular pues era para aquellos comercios que tuvieran de 3 a 20 empleados este te daban 5 mil dólares lo único que había que someter era la W9 y estar localizado en un en un lugar donde hubiesen problemas del COVID y básicamente pues tú ponías tu CIPCO y te decías si cualificabas o no cualificabas es decir que literalmente para solicitar los fondos tomaba menos de 10 minutos sometías la W9 y básicamente pues te daban los 5 mil dólares yo hice como unas entrevistas a muchas personas que estuvieron tratando de lograr conseguir esto esto fue ayer y mi estimado de tiempo es que que duró como 3 horas y entonces se cayó la página y después dijeron que ya se habían acabado de luchar simplemente hay que tener hay que estar pendiente de estas cositas por ahora lo más grande es lo que se está probando ahora mismo a nivel del gobierno federal pero pues nada siguen saliendo cositas y entiendo que en la conferencia de Guayacán del martes que viene pues también van a estar hablando sobre otros lugares donde podemos aspirar a conseguir fondos y podemos conseguir ayudas adicionales Mira a mí se me olvidó para terminar y tomar las preguntas nos extendimos yo creo que Antonio sorry nos extendimos un poquito más pero el préstamo de los fondos CDBG que yo lo tengo en mi presentación pero es una son ciento y pico de páginas que son los 50 mil dólares de grant para aquellos que tuvieron daños en el huracán hicieron sus reclamaciones a verdad sus seguros y no les pagaron porque las compañías de seguros se fueron a quiebra porque no recuperaron todo pues esto es una alternativa de estos 50 mil pesos que es una subvención también pero tienen que cumplir con todos los requisitos que tiene esta guía así que la pueden buscar fondos CDBG de ER el programa de financiamiento de pequeñas empresas pero es una alternativa porque hay muchos negocios que no con el huracán Irma ¿verdad? María Irma y María pues no recibieron todos los fondos así que pueden accesarlo y eso es otra alternativa para accesar a esos fondos bueno muchas gracias Rafa disculpa casualmente hoy a la una hubo una un webinar en la página de vivienda de CDBG DR en Facebook les acabo de compartir el link de la pequeña orientación que se dio sobre los préstamos quizás desde mi perspectiva lo más complicado en esta coyuntura es que ellos mantienen el enfoque de daño a causa de los huracanes entonces había muchas preguntas en el chat de Facebook alrededor de ese tema hoy no se contestaron preguntas pero el jueves a la una en la misma página de Facebook van a hacer una sesión de preguntas y respuestas o sea que aprovecho y se los comparto en términos de los daños que se deben justificar pues está primeramente el tema de daño físico que fue lo primero que se dijo de hecho estoy buscando porque porque hasta le saqué foto a uno de los slides pero el tema de daño físico es uno y se tienen que poder justificar y puedes solicitar para pérdidas financieras sin daño físico pero se tiene que demostrar que hubo un descenso de los ingresos brutos de la empresa de al menos un 15% entre 2016 y 2017 eso es lo que dice la guía la guía dice que tiene que demostrar un 15% del descenso y tiene que haber demostrado daños físicos al negocio de 5 mil dólares o más exacto eso es lo que dice la guía sí así que los que estén interesados pues pueden ver el videito de hoy es bien corto como de unos 20 minutos en el en el link que acabo de poner en el chat y si no pues conectarse el jueves para la sesión de preguntas y respuestas que es directamente con el equipo de vivienda de la sesión de la sesión de la sesión